Los migrantes que han llegado a Lampedusa deben ser reubicados, es la advertencia de la ONU, luego de que la isla ubicada en el sur de Italia recibiera una gran cantidad de migrantes durante la última semana. Es imperativo sacar a la gente de la isla porque los recursos allí y la capacidad son muy limitados. Es una situación muy difícil, muy desafiante. Como saben, ha habido un gran aumento en el número de personas que llegan por barco y eso ha creado una saturación en esta isla. Las personas que han llegado están traumatizadas, agotadas y necesitan apoyo. Las autoridades de Lampedusa han informado sobre unas 7.000 solicitudes de asilo en un periodo de tan solo dos días para una población que apenas supera los 6.000 habitantes. A su llegada, los migrantes encontraron condiciones precarias, con necesidades alimenticias y médicas. Una situación agravada por el ahogamiento de un bebé de cinco meses durante una operación de rescate el pasado 13 de septiembre. Algunas personas han sido enviadas a la isla de Sicilia y a otras poblaciones italianas, sin ser suficiente. Según la ONU, la migración marítima ilegal ha aumentado en un 80% durante el último año. No fue fácil llegar hasta acá, fue un camino terrible, el clima no era bueno y tuvimos que estar en el barco unas 48 horas. Además, llegamos y aquí hay demasiada gente, así que no pueden alimentar a todo el mundo. Italia ha pedido ayuda al bloque europeo para que medie con el gobierno de Túnez, ya que de allí salen la mayoría de embarcaciones operadas por mafias que se aprovechan de la necesidad de personas provenientes de distintos países africanos.